Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión del Nicolate, esta vez desde Ruta 66, no esta vez siempre, desde Ruta 66 que venimos a comer y tomar rico. El equipo producción solo está mirando la comida, la bebida que nos trae nuestro amigo Dani en cualquier momento y tenemos a nuestros invitados, los capos máximos, Chairman Around the World del Grupo América, Carlos Manuel, Raúl Ignacio, Pepe, Lucho, Sergio. Soy del Grupo América. Pato, Pato, ¿cómo estás? Patricio Morales, Vicepresidente Ejecutivo y... Eduardo Aguilera. Eduardo Aguilera, mirá vos, Eduardo lo trajiste de allá. Eduardo y Patricio, y nos trae Daniel, ¿cómo sabes? ¿Te habías perdido Dani o yo soy el que me perdí? No, me había perdido yo. ¿Qué nos trajo para, qué viene ahí para tomar? Perdón que le roben... Acá un agua, un agua de magún, agua de lluvia. Un magún para, estoy sano. Ustedes saben si me alcoholizo, nos pregunto cualquier cosa, esto no va a funcionar. ¿Y qué le trajo a los jóvenes? Una limonada menta me pidió. ¿Quién pidió la limonada menta, Pato? No, allá, esa corre por fuera, ¿y usted qué pidió? Una coca cero. Coca cero. Le devuelvo su micrófono. Daniel, un saludo para alguien, algún cahuín. No, para mi mujer y mi hijo que siempre están ahí. Muy bien, transmitiendo todo. Siempre reportándose. ¿Y qué habías pedido, Patricio? El juguito de frutilla. El de frutilla se queda acá. Y esos de allá que son como alcohol, se van para allá. Y les trae algo para picotear, lo que usted quiera, Dani. No se preocupen. No se preocupen. Ya, oye, antes de que se tomen ustedes los micrófonos, yo no hablo nada, discutía en la mañana con un muy buen periodista amigo que dice que uno en las entrevistas no puede confiar en la improvisación y tiene que traerse la pauta. Y me convenció. Pero no la traje con usted. No la traje con usted. Y nosotros tampoco la trajeron. Porque, oye, me convenció en la mañana. Pero tengo una convicción, vengo a una reunión con empresarios que nos vamos todos a Japón. Y me invitan por esto. Porque hay que hacer de las conversaciones de empresas más coloquiales, más cercanas. Son mucho más importantes para la gente que los peos de la luli, perdón. Pero, ¿me entiendes? Lo que pasa es que todo el mundo empresarial es tan formal. Y claro, competimos con la farándula y parece poco entretenido. ¿Qué es Grupo América? ¿Quién habla primero, Pato? ¿Quién dispone? Usted me tiene. Arranca, arranca. Bien cerca el micrófono. ¿Qué es Grupo América? Grupo América es una empresa de más de 25 años en el mercado, con presencia inicialmente acá en el territorio chileno, que partió principalmente con lo que son los servicios de limpieza. Limpieza en empresas, universidades, clínicas. Perfecto. Las típicas empresas, yo le presto el aseo pensando que las empresas no querían contratar su propio personal de limpieza. Claro, que era un problema cierto tener personal propio. Porque es eso de limpieza, porque podría haber pensado que vendríamos a Escobar. No, no, no. Apoyando a la empresa. Nuestro negocio es apoyar a la empresa a través de la prestación de servicios con personas. Perfecto. ¿Y Pato, tú eres fundador? ¿Eres Juan América? No. No, no. Había otro... Me gustaría hacerlo, pero no lo soy. Otro pachugón. Perdón, me dije... Eduardo. Eduardo, bien cerca. ¿Eres de los fundadores? No, no, no. No, bien cerca el micrófono y vos viniste y te dejaste caer a mitad de camino. Yo vine en el 2008 acá. ¿Y sos argentino? Argentino. Ya, vos del otro Uruguay y todo. No, 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 argentino. Perdón, ya. ¿Hace cuántos años me dijiste? Más de 25 años ya que estamos en... Máquina, ya. Que partimos, y partimos principalmente con un servicio de limpieza, pero dado, ¿cierto?, que las empresas requirieron en algún momento empezar a externalizar muchos de sus servicios, ¿cierto?, nuestra empresa también se fue ampliando junto con ese requerimiento. Le prestaron más servicios que solo a la limpieza. Claro, que hoy día ya son servicios distintos, ¿cierto?, que son los que administra mi colega Eduardo acá. El famoso outsourcing. El outsourcing. Ir a buscar afuera, traduzcámosle a nuestros... Claro. Outsourcing ir a buscar afuera, pegas de secretaria, de junior, de reponedores... Eso se refiere principalmente a la prestación de personas. Perfecto. Cargos de una... Ustedes veo que no. Nosotros hacemos facility a nivel mantenimiento, seguridad... Facility es como de esto que estamos hablando. Ya, el outsourcing. Pero es más pechuga decir facility. Claro. Sí, más linda. Me da una cosa. Más linda. Y hacemos mantenimiento, climatización. Más cerca del micrófono. Ah, no solo recursos humanos. Electricidad, iluminación... Pues somos ricos, patos, mirá vos. No, 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 no sé si tanto, pero bueno. No, no. De hecho estamos trayendo gente de afuera también. Oye, lo tiro en broma y en serio porque evidentemente que en los últimos años las empresas buscando una eficiencia en los costos va externalizando estas cosas para afuera, ¿no? Son épocas. Hay épocas que se dedica a externalizar y hay épocas que internalizan. No siempre, no es parejo el mercado. Alguien podría pensar de cierto que externalizar un servicio puede ser más caro, pero lo que buscan las empresas también es dedicarse a su propio negocio. Ya. En no perder el tiempo administrando un servicio, ¿cierto? De apoyo a la gestión, ¿cierto? Y dedicarse a la gestión para la cual la empresa se fundó. No sé, una empresa que fabrica queso. Ellos quieren dedicarse a eso. Claro. Y los servicios externos que lo administre otro. Claro, todo eso. Oye, y lo que pensaba mientras hablábamos, llamarse Grupo América es muy bueno. Bueno, ¿quién fue el...? Porque tenemos la marca, nadie nos va a quitar esto, ¿no? No, no, la marca no es. Oye, porque no es que los quiera presionar ni entrar al directorio, pero llamándonos Grupo América, teníamos que hacer publicidad. Ah, chiquillo y comunismo. Oye, porque... ¿Con quién competimos? Vamos a... Adeko. Adeko es competencia de nosotros, ¿no? Eh, no, no, competencia... Oye, no, no... No, no hay muchos competidores. No, no los quieren nombrar, no los quieren nombrar. No, no le queremos dar publicidad a los competidores. Pero mira, no, porque tienen que hacer mucha publicidad. Llamarse Grupo América y contratarnos a nosotros de rostro sería, pero... Ya no, perdón, es humor, es humor. Tiene la película de Trabajo en Altura. ¿Trabajo en Altura? Trabajo en Altura, sí. Eso es... Dentro de los servicios también. Ya, oye, y perdón, te interrumpí, Patricio, y el recorrido, ¿qué fue pasando? Bueno, Grupo viene justamente de la unión de varios servicios. Ya. Nosotros en un minuto formamos varias empresas, cada empresa dedica a lo suyo, qué sé yo, pero hoy día somos un grupo de empresas o de servicios, ¿cierto?, que nos unificamos. Perfecto. Con un objetivo común, ¿cierto?, de prestar un mejor servicio a nuestros clientes y a los clientes que van a venir. Y América, ¿cierto?, porque ya hemos intentado y nos ha ido bien, hemos posicionado a la empresa hoy día, en dos países en Sudamérica. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en Colombia. Ya. Ya. Estamos haciendo algunas cosas inicialmente en Argentina. Perdón, que en estos rubros es muy parecido a Chile, ¿no? Muchas empresas van para allá, dentro de lo que es América Latina, hay más similitud, el rasgo conservador, tiene otros problemas en Colombia, pero... Es que está todo tan cerca. Claro. Es fácil comunicarse, teléfono, el WhatsApp, qué sé yo. Estamos ahí, llegan una pata en Colombia y ahí estamos Chile y Colombia hoy día. Estamos en Colombia, también tenemos algunos negocios en Miami, en Estados Unidos. Ya. Entonces, por eso nos llamamos América. Quisimos salir un poco, seguimos creciendo en Chile, pero queremos también ir tomando algunas instalaciones, contratos y, bueno, hacer crecer la empresa, que es lo que nos... Correcto. Y haciendo como noche gigante, que me pasa un invitado al otro, ¿qué ves hoy día en los clientes? ¿Qué está pasando? ¿Qué percibes tú de cómo los toman este tipo de servicios? ¿Qué es lo que más te están pidiendo? ¿Qué es lo que más te está pidiendo? ¿Qué es lo que más te está pidiendo? A ver, en este momento hay mucha rotación en el tema de los servicios. Nosotros damos servicios de seguridad con empresas aliadas también. ¿Cómo es eso, perdón? Tenemos empresas que van con nosotros, como ser Seguritas, como ser Liderman. Perdón, ¿Seguritas es de las tres pelotitas rojas? Exactamente. Eso montó, yo hice una charla, tiene 10.000, ¿qué pega le hacen ustedes a ellos? Nosotros, como Facility, subcontratamos los servicios de seguridad de Seguritas. Perfecto. En aseo, obviamente, somos nosotros mismos, mantenimiento lo hacemos con la gente propia. Nosotros damos servicios a nosotros comerciales. Es una plataforma fascinante, mirá vos, está muy buena, que está interesante porque cuando uno empieza a escuchar de un determinado negocio, uno supone que el gallo que hace, que vende tomate, lo planta él y todo. Y hoy día lo que dicen, no, y no tenemos complejo porque el cliente necesita ayuda en todo. Una cosa es, se nos fue salud, no sé si se quemó o estamos bien, estamos a aire. La idea es que el cliente tenga un solo interlocutor válido. Correcto. En vez de hablar con cinco interlocutores. Fantástico. Entonces, ahí, ese es el leitmotiv del Facility. Un solo interlocutor hacia el cliente que habla con todos los subcontratos. Perfecto. Pato, ¿cuánta gente tiene? ¿Cuántos somos hoy día? Es difícil tomar un número que abarque todo lo que estamos en servicio. Nosotros, contratación directa, tenemos hoy día alrededor de 5.000 empleados repartidos en distintos contratos. Oye, es que es un poco lo que decías tú, digamos. ¿Quién ve los contratos a esos 5.000 pericos? ¿Quién está a cargo de esa parte? Lo vemos, una parte la veo yo, otra parte la veo yo. Y, bueno, es que estos cabros tienen un análisis del chileno fantástico. Después vamos a profundizar en eso. 5.000 es uno. Sí, hay personas repartidas desde Arica hasta Punta Arena en distintos contratos, distintos clientes, digamos. Pero la gente que también participa dentro de la empresa, lo que tú decías, hay mucha más gente, digamos. Hay subcontratos, como decía Eduardo, ¿cierto? Hay proveedores, o sea, hay un mundo de gente y de empresas que se mueve alrededor de esto. Es un negocio muy dinámico, digamos. Uno se imagina desde afuera a la señora por ahí limpiando un centro comercial. Hay un mundo de cosas detrás de eso. Oye, y cuando yo hablo de la competencia, les pregunto a los dos que contesten. Uno siempre tiene, ¿qué hace que un negocio pueda llegar a crecer? Tener 5.000. ¿Cuál dirían ustedes que han sido las claves de estos 25 años para llegar donde estamos? ¿Cachai? Porque un restaurante, por detrás de todo esto, es que la comida sea buenísima y sea siempre la misma. Son técnicas que hacen que tú vienes y te comes y siempre es igual el éxito de algunos restaurantes. El éxito en la tele, es que el contenido esté bien hecho, no sé. En la pega de ustedes, ¿qué dirían ustedes que ha hecho para que estemos donde estamos? Una es que la estructura nuestra organizacional es corta, entonces el cliente llega enseguida. Voy a traducir con liviana. Liviana, exactamente. Corta, mira, es el lenguaje argentino, mirá a los argentinos. Liviana. Liviana. Que es clave, porque los canales de televisión están quebrados porque su estructura administrativa son muy pesadas. Perdón, se me salió de otro tema. Continúa nomás. Y el cliente tiene fácil acceso a los gerentes y hasta los dueños de la empresa. Sí, yo diría que gente que maneja 5.000 personas no vendría como ustedes, tres pechugones, aquí tranquilos y todo. Yo me imagino un poco así, neurótico, llama uno, falló uno, falló otro. Bueno, a veces nos pasa eso, sí. Yo lo creo, yo lo creo. La mayor parte del día vivimos así. Ya, pero oye, esa estructura liviana, ¿qué otra clave hace que la empresa...? Bueno, la uniformidad de nuestro proceso... Porque, perdón, nos podrían copiar eso. Una competencia, ah, también tengo estructura liviana. Y cuando vamos a Grupo América, ¿qué otro elemento de la diferencia? Tenemos una llegada, como decía Eduardo, muy directa con los clientes. Nosotros no tenemos una estructura muy grande, tenemos una estructura bastante plana. Hay una uniformidad en lo que hacemos. Creo que nosotros transmitimos de muy buena forma a los clientes lo que hacemos. O sea, creo que en ese sentido hacemos un buen marketing, digamos. Hay que demostrarle al cliente lo que se hace, porque el aseo, en el caso mío, la limpieza, es una cuestión de percepciones. Claro, claro. ¿Cómo lo percibes tú, digamos? Entonces, ¿cómo hago yo para que tú... Te des cuenta de que lo que estás haciendo... Te des cuenta de que yo lo estoy haciendo bien y que el de al lado, por no decirle a nadie, no lo hace tan bien como lo hago yo? No es tan bien, claro. ¿Cómo respondo? ¿Cuánto me demoro en responderte? Claro. ¿Cuánto me demoro en responderte? Claro, fantástico. Estamos con los pechugones capos máximos de Grupo América. Patricio Morales, vicepresidente ejecutivo. Y... ¿Por qué se me da el nombre del argentino? Eduardo. Lalo. Valdebenito. ¿Aguilera? Aguilera. Aguilera. ¿Y por qué te viniste a Chile, Lalo? Pucha, vine por cuatro días a hacer una auditoría. Y conociste a una mujer y te quedaste... No, no, no. ¿Viniste a auditar a la Grupo América? No. Vine a auditar a un servicio específicamente y desde ahí me quedé. ¿Y te gustó? Dije, che, boludo, me quedo. Diez años. No, mira, ya se chilenizó. Sí, claro. Me estaba por volver y quisieron que me quedara y acá estoy. Oye, fantástico. Estamos aquí en Ruta 66 con Grupo América teniendo estas conversaciones fascinantes. Vamos a comer, a tomar algo rico y seguimos aquí con Grupo América. Señoras y señores, seguimos aquí en Ruta 66 disfrutando de un aperitivo exquisito. Tenemos nuestros respectivos licores, jugos. Y quiere traer eso porque yo sé que están esperando la empanadita, pero entre con lo que vea teniendo. Está viniendo Claudio, Manuel, Raúl, Ignacio, Pepe, Lucho, Sergio, Diego. Aquí estamos, Ole. Ole. Sí. Ole, ¿cuánta familia vengo yo? ¿Cómo es atender a mi familia que siempre eres tan amable? Es una manada. Es una manada completa. ¿Y de qué nacional eres tú? Yo soy venezolano. ¿Venezolano? ¿Cuánto tiempo en Chile? Voy a cumplir dos años en octubre. Ah, la miércala. Escapaste apenas la primera o tú quieres volver a Maduro y lo añoras. No, para nada, no quiero volver. Ya, ok, gracias. Quinesiólogo, quinesiólogo, además, extraordinario. ¿Y solo trabajas aquí o además ejerces tu profesión por las noches? No, trabajo solo acá, por ahora. Ya, extraordinario. Un gusto. ¿Y qué nos ha traído? ¿Qué es esto? Por ahora tenemos un ceviche tradicional, ¿verdad? Que es hecho con el pescado del día a base de reineta, ¿ya? Es peruano, con leche de tigre y todos los ingredientes respectivos, ¿ya? ¡Qué manejo, qué manejo! Gracias, Capo. Un gusto. ¿A quién le quité el micrófono? Franco. Franco. Franco, que estaba viendo usted, si estaba viendo el video anterior de Grupo América, ahora tenemos al vicepresidente ejecutivo, Chairman Ron, Franco Montalveti. No. Nicolini. Nicolini. Concerca el micrófono. Franco, ¿en qué área estás tú? Bien cerca. Ahí. Bueno, yo estoy a cargo del control presupuestario de la empresa. ¡Ah, la mierda! Le quiste al hombre. Entonces, hagámonos amigos, mirá. Control presupuestario. Oye, y conversábamos antes, por si usted está viendo recién este video, Patricio Morales, Grupo América, Eduardo... Aguilera. Aguilera, Grupo América, más de 5.000 personas en servicio para las empresas que partimos con limpieza y después, ¿en qué? Obregando manutención, seguridad. Manutención, seguridad. Ay, hoy día, soporte eléctrico, dijimos también. También. Control de plaga. Ya. Control de plaga, eso. Franco, ¿control de todo esto es una joda o tú eres un robot? Estamos en Ruta del Sensei. Mientras él habla, voy a probar el ceviche. Si les da vergüenza, pueden hacer esto, así alcanzan. Perdón, Franco, disparen nomás. Bueno, nosotros en la empresa, como bien decía Patricio Guardo, estamos de alrededor de 5.000 personas dispersas en todo Chile. Yo te veo bien y no te veo atresado. ¿Es un software o eres tú que tienes... operar los nervios? No, no, la verdad que tenemos un buen equipo de trabajo y, digamos, de lo que tú comentabas de hace un minuto, nos desmarcamos quizás de nuestra competencia porque estamos trabajando con un objetivo central que es, digamos, salir adelante con todo el grupo humano que tenemos. Pero me entiendes que si tuviéramos aquí la competencia, lo dirían, pero si han llegado a 5.000 personas, uno cacha. Yo soy vendedor, he pasado toda mi vida en la calle. Cuando uno conoce pechugones como usted, uno cacha al tiro, otro gallo les va bien. Porque no cualquiera llega a 5.000 personas en outsourcing hoy día en estos tiempos. Entonces, si le preguntara por la competencia, capaz que diría lo mismo que estás diciendo. Pero hay algo más que ustedes han hecho bien que hemos podido llegar a este tamaño, ¿entiendes? Probablemente no hemos desmarcado nuestra competencia por la eficacia de nuestro servicio. La verdad que... Ha funcionado. Sí, la verdad que hemos ampliado nuestros contratos, hemos ganado nuevos contratos y es simplemente porque nosotros somos el Grupo América. Así de claro. En definitiva, nos llaman independientes que participe en licitaciones y nos invitan a participar. Nosotros hemos acrecentado nuestro servicio porque nos solicitan el servicio. Confían en nosotros. Probablemente lo hacemos muy bien respecto a nuestra competencia. Confían y creen en nosotros, por lo tanto nos piden administrar más de su instalación. Si usted está ahí atendiendo, alguna vez fue atendido por Grupo América, estos son los pachugones. Y si no los conocía y quiere conocerlos, tenemos página web, se llama Grupo América. Grupoaméricaservicios.com Grupoaméricaservicios.com Donde va a encontrar las fotos de ellos y todo el demás. Oye, perdón, iba a preguntarle a Eduardo, no sé si estás con este micrófono. Sí, estoy con micrófono. ¿Estamos? Sí, estoy con micrófono. Ah, tenemos todo micrófono, pero qué es pliegue técnico. Cuando viene, ¿trabajabas en algo parecido en Argentina? Trabajaba en mantenimiento, en una empresa de mantenimiento de Argentina. Y cuando te quedas, ¿te quedas escapando de Menem, escapando de Kirchner? No, esto fue de Kirchner. De Kirchner, sí, efectivamente, año 2008. Lo que te quiero decir es que los argentinos son agresivos. ¿Encontraste aquí en la empresa una cosa que dijiste comparado con lo que conocías de este tipo de empresas en Argentina? Sí, en realidad me gustó el país, me gusta estar acá. Estuve cuatro años solo, ahora traje, en el 2012 traje a mi familia. Ya. Y la verdad que tomé un desafío que no tenía en Argentina, que fue ir creciendo dentro de Grupo América. Allá está en otra área totalmente distinta. Perdón, te están trayendo empanaditas, estamos interrumpiendo, pero esa cámara está. ¿Qué es lo que viene, don Dani? Por favor, si me ayudas con el micrófono, Franco. Son unas empanadas de pulpo con salsa de la guancaina y salsa de olivo. Ya, van a tener... Chiquillos, si quieren, yo les voy a ofrecer para que coman y yo me mando el monólogo. Acá. Espérate. Sí, para Franco. Comamos nosotros mientras Eduardo sigue contando esto. Eduardo, lo que te iba a preguntar, de lo que tú recuerdas de administración, de empresas, versus si es que estuviste en algo cercano en Argentina, ¿cómo está Chile-Argentina en este tipo de temas? No, bueno, está mucho más... Por lo menos yo hace 10 años que no estoy en Argentina, está mucho más organizado Chile en muchas cosas que Argentina. El argentino... Usted era más desordenado para hacer temas, ¿no? Sí, sí. Les cuento una anécdota que tiene que ver con nuestro rubro en alguna medida. Hace muchos años, Enersi, Chilex, etcétera, se compró, es de Sur, era como la empresa eléctrica de Argentina. Iban los chilenos ordenaditos, esta historia es secreta, pero ya han pasado muchos años, lo voy a contar. Ordenaditos con sus planes. No había planilla Excel en esos años, estoy hablando 30 años atrás, puede ser, quién sabe. Y más, a comprarse de Sur, empresa eléctrica como el Chilex, la de Buenos Aires. Entonces, hicieron negociaciones, cuánto te pago, tantos millones de dólares, pago más, menos, ya, no, el apriete, imagínate entre las partes. Se cierra el negocio. No sé si es Chilex o Endesa, que se compra desde Sur. Van a los inventarios estos argentinos, con cariño, Lalo, no te veo, pero sí, yo te veo hablando. Conozco, conozco. Cachemos el mundo de nuestras empresas, van a los inventarios. Usted, que es contralor, por favor. Los inventarios, weón, ya había 10 veces más que lo que habían pagado. Era el revés, uno dice, ah, me va a cagar el argentino. No voy a encontrar nada. Me dijeron que habían 10 generadores y no había, había 10, había mucho más. ¿Cómo será el despelote argentino? ¿Qué pasó en Argentina? No, 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 no me quiero. Pero te calzan, que son más desordenados allá en esto. Sí, sí. ¿Y estás cambiando? ¿Tienes brazos en Argentina? Mi hija vive en Argentina. Ya, ¿y está cambiando? No, difícil. No, está poniendo cada vez más complicado, diría yo. Claro. Oye, y... Mejor quedarse acá. Y pasándome al tema que me motiva, ustedes, si tienen 5.000 personas, tienen una fotografía de este chileno. No sé, Pato o Franco, el chileno, ¿seguimos teniendo esa mala opinión que llega tarde, que no quiere trabajar, que no está? ¿O hoy día se han topado con... Porque tener 5.000 personas me parece tan meritorio, ¿cachai lo que me pasa? Tengo un inspirador. Bien cerca del micrófono. Sí, dentro de las 5.000 personas que sea Patricio. Efectivamente, podemos encontrar de todo tipo personas. Afortunadamente para nosotros, el mayor porcentaje de gente que tenemos son mujeres. Son mucho más responsables. Tenemos gente extranjera porque hemos participado con este proyecto de inclusión también. ¿Y eso ha sido una decisión corporativa? ¿Que la mujer o sea, ha ido dando eso? No, principalmente hay preferencia con respecto a las mujeres, por la prolijidad, como dice Franco. ¿No fue que dijeron, démosle duro, usted fue dando la evaluación? No. Qué interesante. Y en este negocio funcionan muy pocos hombres, sobre todo los piden para el trabajo un poquito más pesado, a veces los clientes exigen hombres para algunas tareas en específico. Pero como decía Franco, uno no puede estigmatizar, no puede hacer una fotografía del chileno o de la chilena en este caso. Claro. Para esto aquí funciona igual, hay un 80% de gente buenísima, leales, comprometidos, que han hecho de la limpieza o el mantenimiento, lo que sea, una profesión, un oficio. Claro. Hay gente que lleva 20 años en nuestra empresa, 25 años y ya es su forma de vivir, sus hijos ya están un poco a veces lo mismo. Entonces, y tenemos otro 20% que también es chileno complicado, el que llega a dar, del que falta, que se yo, que le genera la mayor cantidad de problemas. Pero en general tenemos muy buena gente, gente que tiene mucho tiempo en la empresa y los contratos que tenemos, que también son antiguos, han mantenido a su gente. Entonces, hay un gran porcentaje de gente que se mantiene en los contratos. ¿Tenemos clientes por muchos años en esta fusión de empresas? ¿Han cambiado los clientes? No, tenemos clientes. ¿Quiere mandar el saludo a alguno? ¿Alguno que prefiera no nombrarlo? No, yo le mandaría, sin problema. ¿A quién es un cliente antiguo? Por ejemplo, tenemos mucha gente antiguo en el contrato con el banco BBVA. Saludos al BBVA, gracias por estar con Grupo América, no le fallaremos. ¿Y el BBVA son los españoles que mandan así o no? ¿Son chilenos? No, son chilenos, llevan unos cargos específicos que son españoles. ¿Algo quiere decir Eduardo? Nosotros estamos operando todos los malls de Vivo Corp. Ah, pero otro saludo cariñoso. Ese Vivo Corp es mi amigo Gijena, ¿no? Gijena. Sí, Cristian Gijena, un abrazo cariñoso. Que han hecho un trabajo increíble, ¿verdad? Tienen pura empresa que les va fabuloso, güey. Me han tirado dos caramelitas así. Yo sé que nos querían impresionar. No, los Vivo, fabuloso. Perdón, iba a decir, ¿alguien dijo algo? ¿Escuché? No. ¿La clínica? Sí. No, no se podía nombrar. ¿Viste, Mauro? La metiste en las patas. No, no, sí se puede decir. Trabajamos en la clínica alemana de la dehesa también hace un par de años y también en el Banco Santander hace mucho rato. Gente muy antigua. Bueno. ¿Qué más? Oye, ¿y para dónde va el negocio usted? Porque están en la médula de una discusión mundial que es la robotización. Muchos de estos tipos de trabajo, hay gente predicando que esto lo van a hacer robots y que este tipo de trabajo no va a existir de aquí a 10, 15 años más. Comenta el Grupo América. ¿Estoy hablando japonés o saben que está el tema? Franco, te veo tentado. Bien cerca el micrófono. Yo quiero dar una opinión nomás. Esta opinión no representa lo que nos da el directorio de la compañía. No hay responsabilidad de ninguno de los que estamos acá. Aquí Franco, caga, porque se va a despedir. Pero no. Franco, la última que habla. Tenemos la suerte de participar en algunas reuniones con proveedores que efectivamente nos están mostrando máquinas pensando en robot o que este servicio puede ser automatizado. Bueno, la verdad, el mercado apunta también a que esto sea mecanizado o robotizado. La verdad que estamos, yo creo, en mi opinión, en mi humilde opinión, estamos un poquitito lejos de mecanizarlo en un principio. Vamos para allá. Tanto como nos imaginamos. Se están desarrollando muchos, he visto máquinas o no han ofrecido muchas máquinas. Lamentablemente no han podido ser implementadas todavía. ¿Del extranjero, Franco, las máquinas? ¿O máquinas chilenas que han sido desarrolladas acá? No, es que era el robot que todavía no llega. Importación, importación. No lo hemos visto funcionar en vivo, pero sí los proveedores de nuestras máquinas nos han mencionado el tipo de máquinas que en un futuro podría llegar a funcionar. ¿Tienen opinión distinta, Pato o Lalo? No, no. Todavía le queda, todavía no le queda. Y en el área mía de mantenimiento, en realidad, tampoco es tan factible el tema. Que el robot vaya y dialogue con... Y limpie los equipos, cambie luz, eso por ahora no... Ahora, dependiendo del tipo de negocio, a lo mejor un centro comercial, podríamos pensar en un robot que pase por los grandes pasillos. Claro. Pero la viejita nuestra que trabaja en oficinas, que trabaja en una clínica, que tiene que hacer un aseo terminal, el detalle. El otro día estuvimos con Mauro en la clínica alemana, viendo lo que son las limpiezas, los pabellones. O sea, no hay robot que aguante. Esa menudencia. Y si alguna vez apareciera, claro. Ah, mientras estamos conversando de esto, estamos apoyando lo que hace Grupo América desde aquí de ruta. Perdón, te quedaste atracantado. Sí, una idea nomás. Dentro de este desarrollo, algunos proveedores, o sea, bien digo, clientes nuestros, nos han pedido también desarrollar algún tipo de mejora. Nosotros, en la eventualidad que esto se produzca, vamos a estar con nueva maquinaria y vamos a estar a la vanguardia en términos de ese tipo de maquinaria. Lo que pasa es que hoy día, como decía Patricio, puede ser aplicado en alguna superficie, en algún tipo de contrato. No en la mayoría. No en la mayoría, claro. Pero si está, vamos a estar. Queremos entonces un saludo a nuestros 5.000 trabajadores, que se queden tranquilos. No hay la voluntad de comprar robots. Lo digo yo como futuro director de la compañía. No, lo que pasa es que voy a una feria de robots ahora a Japón. Me invitaron y vengo a una reunión justo ahora, donde hablaban una cosa tan interesante. ¿La cuento, no? ¿Contemos? No, no, no. Consuman, por favor, pero picoteen. Coman más empanadas. Oye, fíjate que en Aex, que es una empresa nacional de explosivos, Iván Vera fue a una visita a Japón de robots y vio cómo había una, o en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos había cómo un robot operaba. Con todo tipo de limpieza y con todo tipo de precisión, el robot Da Vinci, que está hoy en día en Chile, para temas de urología y otras cosas más, él lo vio hace unos años cómo operaba. Cómo el gallo entraba a la manguerita y todo, y todo perfecto. Y Iván se prendió y dijo, si puede hacer esto, este robot puede, estos gallos van a poder hacer el robot que lo haga con los explosivos, con todo el riesgo que tiene el explosivo. Demoraron tres años, pero hicieron el robot que hace pruebas con explosivos sin correr el riesgo de la persona. La idea de que todo este mundo, entonces, claro, se va, se está demorando. Estados Unidos ahora invitó a un concurso de empresas robóticas, que el premio son cinco millones de dólares. Imagínate. Y en que los llama, invita a todos que desarrollen esto y les da cinco al ganador y lo tiene para dentro. ¿Cachai? Lo tiene para, porque, para que no, y capta el tiro que era el mejor para que no se le vaya a ir porque puede utilizar los robots en defensa y todo ese tipo de cosas. Y no, nada, era ese. Les voy a traer un robot. Voy, voy, voy. Si me dan algún encargo en Japón, les saco una foto. Una robotina como la del Superstar. Porque, mira, yo estoy de acuerdo que no lo va a reemplazar. Pero qué buena imagen como empresa es que le traigamos un robot a tal o cual empresa. De hecho, un saludo a la empresa que me invita a Japón que es Osoji. ¿La conocen? No. No. Porque son un poco competencia, pero no deben ser competencia. Tienen unas, esas son las típicas aspiradoras redonditas que limpian solas. Que hay muchas. Sí. Esta es chilena. Y la otra es que limpia vidrio automática, sola. Y que deja la máquina en vidrio, en altura, y va limpiando. Claro. Deberíamos hacer una reunión. Ahí somos una competencia. No voy a cobrar comisión por ningún motivo, pero podemos hacer. Ya, se nos está acabando el programa. Oye, estamos con esa cámara. Chiquillo, los felicito. Fascinante. Entiendo que nos vamos a juntar más veces a hablar de los siguientes temas con más novedades para hablar de los chilenos, para hablar de las empresas chilenas, de qué está pasando, de nuestros clientes. Vamos a traer clientes. Mira lo que se me acaba de ocurrir. Invitar a un cliente que nos cuente y que nos diga con América estoy muy feliz o no estoy... No. Oye, la entrevista. Así que, don Patricio, encantado. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Don Franco, don Eduardo y usted atento a cualquier otra transmisión del Nicolás siempre desde el Ruta 66. ¿Estamos? Chau. 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 Well, I got a little boogie but it ain't too clean. It's really low down and it's kind of mean the dirty boogie. It's a dirty boogie. When I get low down it's a dirty boogie for me. Yeah. The dirty boogie. What's it called? The dirty boogie. Hey yo. The dirty boogie. How's it go? The dirty boogie.